Bueno, Mael, segunda derrota consecutiva, en circunstancias parecidas al sábado, pues la remontada del rival que concluye la presa bueno después de dos partidos en los que podemos después de remontar el rival pues las conclusiones sobre todo porque va asociada a derrotas lógicamente si nos fijamos en eso no pueden ser buenas aparte, bueno, pues dos derrotas que fastidian por el hecho de que las sensaciones eran buenas en el campo y no sé los jugadores y yo también estamos fastidados por eso porque si es una situación en la que nos ponemos por delante en los partidos pero de forma merecida que yo ya sé que el merecimiento es muy relativo, pero bueno ese es el malestar de que te fastidia porque crees que estás bien pero a veces les hace falta poco para meter dos goles el rival jugar a sus bazas mucha posesión bueno y al final viene eso por dos centros que bueno por lo que me dicen casi rematamos nosotros ambos esto es así esto es así entonces bueno seguir saber que mañana tenemos entrenamiento y saber que pues tenemos muy rápido manera de resarcirnos de este malestar de derrota pero positivismo por el ver por seguir viendo el esfuerzo el saber estar en el campo la buena organización por parte del equipo y el y es eso el que uno siempre intenta ayudar al otro eso nos tiene que que dar pues eso esas conclusiones positivas después de estas dos derrotas el partido del equipo cobra más importancia no 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 cobra más importancia a nivel futbolístico pero claro las emociones juegan porque estamos hablando de que de que todos somos personas y y claro eso hace un pues que tenga un carácter un poquito más importante pero que que estaremos equivocados si damos esa esa presión negativa lógicamente es un partido que que para nosotros es importante pero como todos como todos y que jugando en casa estamos viendo que este año la afición todos vamos a una y que yo creo que eso va a hacer que seamos aún más fuertes y que nos vaya bien este domingo ¿Cómo has visto la última jugada de Salinas de Salinas que en Salinas lo han dado a todos los partidos a protestarla? Bueno yo no la vi clara ese no sé si pitó un juego peligroso no lo sé la realidad es que no lo sé tendré que verla otra vez en el vídeo pero no sé me parece bueno pues yo tengo dudas dudas de qué pasó pero ya pasó entonces ya pasó el arbitrópito y ya está no hay que darle más vueltas da la sensación que hacemos lo más difícil que en el caso de semana pasada fue el remontal y que ahora es ponerlo por delante y nos falta un poquito más de concentración a la hora de que contrarrestar que el rival nos va a petar hoy ha sido otra vez los errores de concentración los dos goles el segundo ha faltado de él para mí en el sistema que ha empleado si vieron un poco cuatro puntas nos ha pillado un poquito bueno yo más que que los cuatro puntas yo creo que los laterales eran muy largos y entonces ahí sí que nos generaban antecambios de orientación algo que hablamos algo que sabíamos pero ya sabéis es decir cuando el rival tiene una virtud pues lo normal es que te genere peligro por una de sus fortalezas y es pues eso que sus laterales son altos que si no basculamos rápido te pueden generar un dos contra uno y acaban sacando centros normalmente de forma bastante limpia en estos cambios de orientación pues es eso esa basculación no fue del todo fuerte y yo no creo que fuese tanto por eso por cuatro delanteros a mi modo de ver sino es eso esa llegada desde atrás de lateral algo que sabíamos pues nos medio sorprendieron esas dos pero claro es que los laterales subieron mucho y no nos sorprendieron en tantas esas dos cuando acaba en gol es algo pues eso irrebatible una pena porque porque es eso porque en líneas generales yo creo que estuvimos bien bien plantadas en el campo pero ya está ahora no hay que darle más vueltas ¿qué te ha parecido Lleida? ¿es más o menos lo que esperabas? sí yo creo que es un equipo que tiene pues eso unas señas de identidad claras es cierto que llevaban dos partidos yo creo que no combinando tanto no juntando tantos pases yo creo que llegando a campo contrario más con Fran Moreno pero hoy han vuelto otra vez a la idea de pretemporada y del primer y segundo partido sobre todo el primer partido de Badaona incluso con campo pequeño intentaron intentaron el jugar con largas posiciones hoy también es algo que nosotros sabíamos es algo que nosotros intentamos contrarestar pues el estar juntos y el salir a la contra y es algo que que creo que si valoramos en líneas generales yo creo que lo interpretamos bien creo y de hecho pues bueno en la primera parte tenemos dos dos claras por consecuencia de cómo atacan ellos y cómo defendemos nosotros y después a la inversa por cómo atacamos nosotros y los espacios que dejan ellos en esas transiciones me gusta me gusta la propuesta del Lleida y tiene muy buenos jugadores muy buenos jugadores entonces bueno creo que creo que pueden hacer una buena temporada ¿Has tenido la oportunidad de escenar el nuevo Césped? ¿Qué te ha parecido? Bueno creo que necesita que más partidos como a veces los jugadores necesitan ritmo pues este Césped también necesita yo creo que esté más pisado pero pero muy bien y el ambiente este campo pues tiene un ambiente casi de primera división entonces muy a mí me ha parecido un bonito escenario y la pena es eso que nos vamos otra vez pues con las manos vacías pero pero bueno muy satisfechos con el trabajo con el esfuerzo de los jugadores y nada que más allá tenemos un entrenamiento y que el domingo tenemos un partido ya ¿tenemos? ¿sí? gracias gracias Gracias.